El Museo Nacional de Arte de Cataluña acoge la Exposición Incolume, un conjunto de bodegones de maestros españoles del siglo XVII como Juan de Zurbarán, Pedro de Camprovín o Antonio Ponce. Las 19 pinturas, muchas de ellas expuestas por primera vez al público, pertenecen a un coleccionista privado anónimo que las ha dejado en depósito durante cinco años. Los bodegones del siglo de oro están estrechamente relacionados con el pensamiento, la poesía y el teatro de la época. No surgen únicamente de la experiencia estética de la pintura, sino que son la culminación de las tendencias realistas del norte de Europa y fruto del humanismo renacentista, según explican los responsables de la muestra. Además, se caracterizan por su austeridad y sobriedad y por presentar composiciones simétricas que surgen de la contemplación de lo cotidiano. Las obras representan los diferentes subgéneros del bodegón, floreros con su vertiente decorativa y simbólica, la despensa rústica, la mesa servida con la representación minuciosa de los objetos o los vanitas, que reflexionan sobre el carácter transitorio de la existencia. Cuando concluya la exposición, el 28 de febrero próximo, estas obras se incorporarán a la nueva colección de arte del Renacimiento y Barroco del Museo, que se inaugurará en 2016.